Bueno, y ahora cambiamos de tema aquí en Massachusetts. En el mes de la concientización sobre la prevención de la violencia doméstica, centros comunitarios, agencias federales y organizaciones en apoyo a las víctimas evaluaron nuevas propuestas orientadas a la educación del público masculino sobre este flagelo social. En una mesa de discusión se presentaron proyectos informativos con miras a mejorar las campañas para la prevención de la violencia contra la mujer, enfocando los esfuerzos en la educación desde temprana edad en los niños. Según los voceros de las organizaciones, al menos una de cada cinco féminas en el país se enfrenta a hechos de violencia en el hogar. Factores como la falta de una estabilidad económica en el caso de los hombres puede incidir en detonar la violencia en el hogar, siendo las mujeres objeto de agresiones. Es por ello que estamos recalcando la importancia de educar a los niños desde la escuela sobre la importancia de respetar la integridad de sus parejas. Las ideas discutidas hoy serán presentadas posteriormente a las comisiones encargadas de reestructurar las nuevas regulaciones legislativas para la protección de la mujer.